Luz en el piano, luz por favor Eso es, muchas gracias Con las cinco en la mañana y amanece Guampachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Guampachanga en silencio va penando Y aunque su vida es fiesta en ron, noche rumba Duplante es falso igual que aquel amor que lo engañe hoy Y la luz del sol se ve alumbrando Y Guampachanga el mamito va penando Vestido a la última moda y perfumado Con zapatos en colores bien lustrados Los que cuentan en su camino los saluda Hey men, que feliz es Guampachanga Todo oscura pero lleva en el alma el dolor de una traición Eso lo calman los dragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece Guampachanga con su pena se amanece Ya amanece con su pena Oye, me juan Pachanga, olvídalo Que no, 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 no te quiere esa morera Oye, me juan Pachanga, olvídalo Esa morera contigo está jugando Oye, me juan Pachanga, olvídalo Oye, Pachanga, te están engañando Oye, me juan Pachanga, olvídalo Guancho, levanta y dale cara a tu vida Oye, me juan Pachanga, olvídalo Olvida la tira pa'lante y vencima Oye, me juan Pachanga, olvídalo Mira que el amor no se bendiga Oye, me juan Pachanga, olvídalo Ah, jugo con tu corazón Oye, me juan Pachanga, olvídalo Esa mulata no tiene perdón Oye, me juan Pachanga, olvídalo Olvídalo, olvídalo Oye, me juan Pachanga, olvídalo Mira que esa chica no te cuenta que no es tener Oye, me juan Pachanga, olvídalo Olvídale que olvídala, que olvidale que olvídala Oye, me juan Pachanga, olvídala Porque nunca te he querido Dale, también olvido A mí la guapa chaca que juega contigo De ese amor yo soy testigo Te engaña, te engaña, oh, te engaña A mí la guapa chaca, olvídala A mí la que hace rato te están engañando A mí la guapa chaca, olvídala Y el amor no se bendiga Oye, mi guapa chaca, olvídala Camila, 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 Camila Oye, mi guapa chaca, olvídala Oye, mi guapa chaca, olvídala Oye, mi guapa chaca, olvídala Arranca de aquí, pido Oye, mi guapa chaca, olvídala Esa burla toda que pongo con caña Óyame guapa, chaca, olvida Gótala, gótala Óyame guapa, chaca, olvida Mira que no es esa, que no es esa, que no es esa Óyame guapa, chaca, olvida Vive la vida y venga guía Óyame guapa, chaca, olvida Oye, despierta y gótala Ay, negre Y en el piano El gigante del sur Papo Luca Yes Y esa clave que se escuche Yes Eh, 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 eh Ah Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esa mano viene, viene, viene. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, yeah! ¡Ajá! 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 Música Olvídala, olvídala Óyeme guapa changa, olvídala Oiga machaco que me puso a huarachar Óyeme guapa changa, olvídala Ese palo de los hilos se abloró Óyeme guapa changa, olvídala Guapa changa sigue llorando Óyeme guapa changa, olvídala Ese amor lo ha estado mirando Óyeme guapa changa, olvídala Esa mujer no merece ganas para tu perro Óyeme guapa changa, olvídala Olvida, canta y olvida Óyeme guapa changa, olvídala Mira que me estoy cantando Óyeme guapa changa, olvídala Mira que conmigo canta tan jugando Óyeme guapa changa, olvídala Levántame y sigue cantando Óyeme guapa changa, olvídala Ah, bebiendo, ocupando Óyeme guapa changa, olvídala Amanece guapa changa Óyeme guapa changa, olvídala Ay, guapa, changa, tírala, tírala, tírala Yo llame, guapa, changa, olvida Eh, guapa, ya, guapa, ya Yo llame, guapa, changa, olvida Guapa, ya, guapa, ya Guapa, ya, guapa, ya Guapa, ya, guapa, changa, olvida 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!